Eva María Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De tía viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lloraré encontrar Lloraré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Lloraré encontrar otra ilusión Lloraré encontrar otra ilusión Lloraré encontrar otra ilusión ¡Va a la gran caja! ¡Suscríbete al canal! 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 Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú, así, eres tú, así, eres tú Mami, get away Get a good job with the pain, you're okay Monday, it's a gas Grab that cash in both hands and make a stash A new car can't be our four-star daydream team So find me a football team Monday, get back I'm all right, Jack, keep your hands off my stack Monday, it's a hit Don't get me back Too good, good bullshit I'm in the high fidelity First class traveling section They got me legit Get a good shot And the nice I'm a fan I'm in the highCTV I'm in the high이다 So find meなさん I'm in the high Juice It's a hit I'm in the highANG она Ya ni voy ni vengo, desde que llegué y me enamoré de Santiago Ya ni voy ni vengo, porque comprendí que soy más feliz en Santiago Ya ni voy ni vengo, ni vengo ni voy porque a gusto estoy en Santiago Me gusta su ambiente, sus calles, su gente, su cielo nublado Su sol diferente que envía el paisaje ideal, Santiago Quédate en Santiago, el corazón me decía Santiago de Compostela, donde la lluvia es arte y el sol poesía Y me quedé en Santiago, aunque en Santiago no hay ría Antiguo campo de estela, antes de abandonarte me moriría En Santiago En Santiago Ya ni voy ni vengo, ni vengo ni voy porque a gusto estoy en Santiago Me gusta su ambiente, sus calles, su gente, su cielo nublado Su sol diferente que envía el paisaje ideal, Santiago Quédate en Santiago, el corazón me decía Santiago de Compostela, donde la lluvia es arte y el sol poesía Y me quedé en Santiago, aunque en Santiago no hay ría Antiguo campo de estela, antes de abandonarte me moriría I would give anything I own Give up my life, my heart, my home I would give everything I own Just to have you back again You taught me how to laugh What it's up What it's up You never said too much But still you showed the way And I knew And I knew From watching you Nobody else could ever know The part of me that can't let go And I would give anything I own Give up my life, my heart, my home I would give everything I own I would give everything I own Give up my life, my heart, my home I would give everything I own Just to have you back again Este é o Carvallal Temo estas cosas de mellorar Pero nos está nada mal Mudémoslo Imos traballar Este é o Carvallal Hicemos un canto para enredar Niñas blancas é o máis habitual Cantade Imos ensayar Este é o Carvallal Este é o Carvallal Temo estas cosas de mellorar Estar atrás é o máis habitual Cantade Imos ensayar Estar atrás é o Carvallal Estar atrás é o Carvallal